Ayer se empezó a discutir cuáles son los objetivos que se tienen a través de este protocolo, qué entendemos en un principio de violencia de género y cuáles son las situaciones que queremos abordar por medio de este protocolo. En la reunión de ayer estuvieron participando la representante de la Red Nacional contra la Violencia de Género, que es la profesora Harington, Claudia Harington de la Facultad de Ciencias Humanas, docentes de la facultad y representantes del Observatorio de Derechos Humanos. Estuvimos viendo algunas reglamentaciones generales que existen, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, referido a lo que es la violencia de género. Y estuvimos viendo también algunos de los que son protocolos ya aprobados por otras universidades. Tiene que ver todo lo que está referido. Primero, uno de los puntos es que va a abordar a toda la comunidad en general que transite dentro de la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado tiene que ver con que va a no abordar situaciones que aún no le pueden suceder en su vida privada, pero sí va a brindar como algunas herramientas de asesoramiento, de contención, de seguimiento de casos privados que puedan sucederle a la persona. Esas situaciones pueden relacionarse entre docentes, estudiantes, graduados y demás comunidad universitaria. Y la idea, bueno, es como se armó todo un debate de qué sucede ante situaciones de poder que se suelen dar, bueno, qué soluciones van a tener, a través de qué canales van a tramitarse las denuncias, qué órganos van a ser los que van a poder dar algún, no veredicto necesariamente, pero sí alguna solución hacia dónde seguir esa problemática y demás. Lo que hicimos ahora fue, bueno, repartir biografía a cada uno para poder ir viendo cómo son los protocolos en el resto de las universidades. La idea es volvernos a juntar el 26 con una idea certera de, bueno, cuáles van a ser las situaciones que el protocolo va a abordar, digamos. Estamos atendiendo también a denuncias que ya se han tenido desde el observatorio o que han llegado a algunos gremios. Entonces, bueno, ver cómo poder abordar esas situaciones que ya han llegado. La idea, bueno, para esta próxima reunión, el 26 del 3, es poder tener leídos ya los protocolos y una primera instancia de cuáles son las situaciones. Y a partir de ahí vamos a seguir con cuál va a ser el grupo o esa comisión o qué figura se le va a dar a las personas que van a recibir esa denuncia, si van a ser profesionales de la universidad, profesionales externos, qué tipo de formación tienen que tener y demás, queda definirlo para la próxima reunión. La idea es ir avanzando muy de a poco porque son problemáticas súper complejas, digamos, entonces hay que abordarlas de una forma totalmente integral también.